Nos invitamos todos los chicos de texto a cantarle a David, porque vivir con alegría es participar de una fiesta todos los días. Dejen que la música los envuelva con esta melodía. ¡Y ahora sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos papá! ¡Vámonos! ¡Vámonos papá! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.